Bueno, Fede, a ver, la impresión que tenemos en México, concretamente, del rock argentino es, pues a muchos no les va a gustar, sobre todo en México, pero los veíamos un poco como embajadores, como innovadores, veíamos a los músicos del rock argentino más avanzados que los rockeros mexicanos de los años ochentas. Con el tiempo se fue nivelando la cosa, pero pues hubo un boom musical de tu país que invadió prácticamente la escena mexicana y con el tiempo, pues eso permeó y permitió que renaciera el rock en español en México y después hubo una campaña publicitaria que se llamó Rock en tu idioma y grupos como Soda Estéreo, Miguel Mateo, Enanitos Verdes, en su momento Rata Blanca, como que fueron muy valorados en México. Esa fue la impresión que se generó en México. ¿Tú, a distancia, en retrospectiva, cómo lo puedes ver? ¿Cuál es tu análisis? En primer lugar, me surge una duda, que es pensar si está bien considerar que eso es un todo. Digo, ¿Miguel Mateo y Rata Blanca pueden pertenecer al mismo concepto? O sea, solamente el gentilicio argentino, lo cual los hace uno. Claro, son épocas desfasadas diferentes, pero por ejemplo, Charlie García, Fito Páez, Hit, Virus, llegaron más o menos en la misma época que Soda Estéreo. Pero para que tengas una idea, yo siento que por ejemplo, Charlie no pegó tanto en México y es un gran músico. Como que tuvo más éxito Fito Páez, no sé si porque fue más accesible, más comercial. Y por ejemplo, Virus, que es una banda de culto que muy poca gente conoce en México, no tuvo la trascendencia que tuvo Soda Estéreo. Más o menos así se dieron los tiempos. Sí. Bueno, a ver, Argentina con el rock tiene algunos elementos o algunos conceptos que son bastante claros y fáciles de encontrar cuando hablamos de rock argentino. En primer lugar, hay una gran mayoría de público y músicos que están convencidos que el rock argentino es superior al resto del rock latinoamericano. Particularmente, yo no ascribo a esa idea, en especial con Brasil. Digo, para mí Brasil es muy... A ver, habría que diferenciar Iberoamérica de Latinoamérica. ¿Sí? De acuerdo. Bien. Si nos vamos a analizar a Iberoamérica, el rock argentino tuvo una llegada masiva al resto de los países que tal vez muchas bandas latinoamericanas o iberoamericanas no tuvieron en la Argentina. La realidad, como argentino, como consumidor de rock, acá en la Argentina han llegado bandas como La Ley, que es una banda chilena, Maná mexicana y listo. Digo, no se consume rock colombiano, rock peruano, rock ecuatoriano. No ha llegado ese rock a la Argentina. Estoy hablando de al reconocimiento. Alguien podría decir, sí, yo soy fanático de una banda de Ecuador. Ok, sí. Digo, lo mismo que con el país armón Uruguay, alguna banda que últimamente se puso de moda a mediados de los 2000, no te va a gustar, y alguna banda de rock candombe que particularmente a mí nunca me gustó, pero que sí se puede reconocer la velapuerca, que sí se puede reconocer que han hecho estadios, y no más. No es permeable el mercado argentino para con sus hermanos latinoamericanos. Pero sí busca, un poco ególatramente, penetrar a los mercados latinoamericanos que no dejan entrar a la Argentina. Claro, y es que, ¿sabes qué impresión da? Que, por ejemplo, es un gran semillero de bandas de rock, porque lo mismo pueden tener una banda hard rock, como una banda de pop, una banda de ska. O sea, hay muchos estilos en Argentina que han tenido mucho éxito. Por ejemplo, fabulosos Cadillacs basados en el ska. Pues fue un fenómeno social en México. A mucha gente no le gusta, pero a otras sí. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué te diré? Mi vecino bizantico decís. Te referís a mi vecino. Ok, a tu vecino. O, por ejemplo, Espineta, un prócer del rock argentino. En México no pegó. Sí. Ok, ¿y en México qué pegó? ¿Soda Stereo? Sí, claro. Fue el más grande y ese se le reconoce como el mejor rock argentino. Soda es parte de lo que se llamó la generación yogur, si se quiere. A ver, el rock argentino yo creo que se puede diferenciar en el rock durante los años de dictadura, de gobiernos militares y después de los años de dictadura. Lo que le pasa al rock argentino, en especial en esos primeros años de los 80, es que se vuelve un rock más liviano, sin tan... Por supuesto que hay, y digo, yo no busco hablar de totalitarismo ni de absolutos. Estoy hablando de lo que más se puede reconocer. Soda, Virus, Abuelo de la Nada, que es la banda original de Andrés Calamaro. Gran fanático de Kiss, Andrés. Suelo tener esa subjetividad de que el fanático de Kiss me cae mejor que el no fanático de Kiss. Sé que está mal en mi parte eso. Pero, si te fijás, son bandas tal vez que no tenían ese costado social o ese intento contestatario que podían tener algunas bandas, Box Day, Manal, en los 70. Ese rock más, si se quiere, liviano en su mensaje, es el que llega más fácil porque tiene mensajes más universales. El amor, la amistad, la soledad, la justicia, son conceptos más globales. Mientras que un rock que apunta a un conflicto interno, bueno, va a ser más difícil de llegar a una sociedad que no está viviendo ese conflicto. Claro, y es que para ustedes influye mucho un hecho histórico, ¿no? La guerra de las Malvinas. Sí, a ver, Malvinas, solamente para el rock, es trascendental porque aparece lo que se llamó la anglofobia en la Argentina que es buscar, de todas formas, hasta de la censura y la prohibición, alejar la influencia inglesa. De ahí que Argentina tenga discos vinilos con todo traducido, las letras, el nombre del disco. En las radios se prohíbe pasar música en inglés. Eso inevitablemente genera un espacio para la difusión del rock en español y en especial del rock argentino. Sí. Posteriormente, ya en el 82, aparece la banda emblemática del metal argentino que es B8, que supongo que no es una banda que ha llegado mucho a México, por lo menos. Lo que tiene B8 es que sus cuatro miembros, por lo menos los que graban el primer disco, de cada uno de sus miembros se desprende una banda que después fue trascendental. El baterista va a ser el baterista de Rata Blanca, el bajista es Ricardo Diorio, va a ser el bajista de Hermética, el guitarrista es Osvaldo Civili, va a fundar Orcas, y el vocalista es el Beto Samarvide, que va a fundar Logos. Entonces B8 no solo es la banda pionera del metal, una banda muy rudimentaria en sus grabaciones, con letras muy violentas, si se quiere, muy de choque, sino que de esa banda van a partir y distanciarse las otras bandas que van a hacer escuela durante las generaciones venideras. Por eso es que el metal en la Argentina tiene algo muy fácil de encontrar, que es un padre fundador, que es B8. B8 y como contraparte Riff, que es la banda esta que mostraba yo acá en la revista Pelo, esto es Riff, este es Papo y este Vitico. A mí particularmente Riff me fascina, me parece una banda excelente, trayendo una novedad que es el cyberpunk, que es esa onda post-apocalíptica y cantarle a la destrucción de los últimos motores, a las ciudades vacías, propio también de lo que se consumía en los 80, saliendo ya de esa cosa lacrimógena que tenía el rock en los 70 en la Argentina, rasguña las piedras, parece siempre ser algo que te está por pasar y que lo que te está por pasar es malo. Tiene esa cosa el rock en la Argentina que es propio y es una expresión fiel y real de una sociedad que sabe que lo que está pasando es malo. Claro, y es que fíjate, por ejemplo, Riff es un grupo muy bueno. Muy bueno. Pero, ¿cómo te puedo ejemplificar? En México lo que más se conoce de heavy o de hard, por llamarlo de esa forma, de Argentina, sería rata blanca en primer lugar, en segundo lugar animal. Ah, bueno, sí. Y después hay ya alguien que trate de ser conocedor, pues ya te va a mencionar a orcas, a hermética, ¿no? Bueno, pero en realidad no se conocen más bandas. O sea, se conocieron más lo que fueron productos más comerciales. Bueno, sí. A ver, puntualmente rata blanca es una banda muy particular. Creo que es la banda, no sé, tendría que hacer cuentas, pero creo que es la banda que más veces vi en vivo en mi vida, porque piensen que yo tenía 17 años en el 2001, cuando Argentina devalúa violentamente, se terminan los conciertos internacionales, y rata blanca había vuelto a tocar, había estado Yardino con un temple en ese momento, y vuelve a tocar. Entonces era la banda que había que ir a ver, porque no había muchas más opciones. Entonces tengo una simpatía personal con la banda, porque fue la banda que me vio, me acompañó en mis primeros años de conciertos solo, y rata blanca para mí es una banda muy particular, porque está lejos de ser una banda comercial, salvo cuando quiere ser comercial. Digo, es una banda que es una dualidad. El primer disco de rata blanca, que no lo canta Adrián Barilari, lo canta Saúl Blanch, no tiene nada, ningún atisbo de ser comercial ese disco. Es un disco que suena a Accept, si se quiere, ni ayudas, o sea, suena a metal alemán. Es un disco medio oscuro. Sí, y duro, y con riffs largos, y con temas como Rompe el Lechizo, El Último Ataque. Después tienen la lucidez de encontrar Mujer Amante y Leyenda del Aida y del Mago, y popularizar la banda. Le costó muchísimo, porque en la Argentina generalmente, a los éxitos se los cuestiona si no encontrás en el camino del éxito la dignidad del metal. Digo, rata blanca, entre comillas, podríamos decir que se vende al ir a programas masivos, al ir a radios no especialistas, a tocar en lugares no propios del circuito del heavy metal, y eso fue muy castigado durante muchos años a rata blanca, lo cual, en realidad, a rata blanca lo que en el balance le generó una gran popularidad y le permitió vivir de la música o vivir del, si se quiere, del hard, como decías vos, Armando, algo muy difícil de hacer en Latinoamérica. Digo, es común el sueño del rockero de pensar que compone dos canciones, se deja el pelo largo y está en Sunset Strip, y la realidad es que estamos muy lejos, no solo geográficamente, sino en la capacidad receptiva del mercado. Estamos muy lejos del Poison, del Foreign Angel, ¿se acuerdan de ese video de Poison que baja la chica? Y Los Ángeles, Welcome to the Jungle, de Axel llegando a Los Ángeles. Eso no pasa en Latinoamérica. Digo, el camino es mucho más largo y es contradictorio, como todo camino de exposición. Toda exposición en algún momento se va a contradecir. Y más si quien juzga esa contradicción es un ajeno a la banda. Prensa, público, otras bandas. Sí, y fíjate que, por ejemplo, el éxito de Rata Blanca en México es increíble porque empezaron tocando en Nesa y para darte una referencia de lo que es Nesa, vendría a ser... Me corriges, Toño, tú que has estado allá. Sería como estar en Chacarita, en Mataderos, ¿o cómo le dicen? Barrio Bajo, Barrio Bajo. Ajá, sí. Y de a poco Rata Blanca fue subiendo escalones. Son los barrios bajos, pero los barrios que mejor se come también, como acá. Sí, sí, sí. Este... O haz de cuenta... Llega... Trasa de cinco estrellas. Claro. ...a presentarse en el teatro Metropolitan, que sería el equivalente a un teatro Rex, Toño. Tal vez. Allá, Luna Park, es como el Auditorio Nacional. Sin duda. Y cuando tú estás en un concierto de Rata Blanca, es increíble que a la segunda canción toda la gente en México se sabe las canciones de Rata Blanca, de principio a fin. Y cuando tocan Mujer Amante, se cae el auditorio, literalmente. O sea, el público mexicano se le entrega a Rata Blanca, ¿no? Ok. Digamos, más allá de que sea increíble la repercusión que tenga del público, es creíble desde el talento de la banda. Para mí Rata Blanca es una banda muy talentosa. Sí, a mí se me hacen músicos muy profesionales. Tienen muy dominado su estilo, ejecutan bien, se hacen arreglos pues no tan sencillos, si le meten algo. El baterista, ¿cómo se llama? Fernando Escarcela. Fernando Escarcela. ¿Para tocar en una banda heavy o dejar de primer lugar? Fácilmente, él podría tocar en un White Snake así de sencillo. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda que Yardino está a la altura. Sin lugar a duda. Y pues, Adrián Barilari tiene una voz muy peculiar. Nadie se le asemeja a él. Yo, una pequeña, yo era muy chico, no sé, tenía 16 años y le mandé una carta a Barilari preguntándole si le gustaba Kiss porque para mí era suficiente como para seguir escuchando o nunca más escuchar Rata Blanca. Y me respondió Aguante Kiss. Listo, dije, ya está, se me alinearon los planetas. Oye, tú conoces a Hugo Vistolfi, ¿no? El tecladista de Rata de muchos años. Sí, sí, claro. Creo que ya no está en Rata, ¿no? No, 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 no. Quien es Danilo Mosche es el actual tecladista. Ajá, pero Vistolfi, este, pues, ¿qué te ha platicado? ¿Alguna anécdota? Algo así. Lo que pasa con Vistolfi es un muchacho de barrio, digo, todo, todo Rata, son pibes de barrio, igual que La Renga, no sé si La Renga llegó a México. Sí llegó, pero no pegaron. Claro, bueno, ¿por qué? Porque me parece que La Renga tiene una idiosincrasia en sus letras muy arraigada, es muy, hasta, no diría argentino, es muy porteño, ¿no? Le cantan a La Perito está desierta, es imposible entender eso. La Perito es una avenida de Buenos Aires, digo, yo no creo, no lo sé, no lo sé, no creo que Rata Blanca haya compuesto, y más en el 88, que es su primer disco, 90, el segundo, pensando en llegar a México, a Colombia y a Perú, pero sí que hay una universalidad, o un concepto más abstracto, más mítico, si se quiere, de los, en el mensaje en la letra. la banda emblemática del rock argentino, emblemática, ahora me voy a poner en docente, a ver, ¿cuál es la banda emblemática del rock argentino para los mexicanos? O Soda Estéreo, no hay más. Claro, sí, es verdad que Soda Estéreo, pero la banda más popular es Los Redonditos de Ricota. Ah, pero fíjate, ahora en el... ¿En México? Claro, pero en México no, claro. Pero déjame decir, Soda, 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 o sea, no hay otro. Es una maravilla. Eso de Los Redonditos de Ricota, a mí me cuesta trabajo entenderlos, porque se me hace un producto muy argentino. Claro. En México, no tuvieron presencia, vaya, serán muy famosas allá, pero para... Muy. Para la escena mexicana, pues no, no cuenta, no, nunca. Exacto. Claro. Nunca fue un valorado. De por sí, el nombre Soda Estéreo no te dice nada por sí solo. Soda Estéreo, o sea, ¿qué significa? ¿Qué te transmite? Sí, te conozco la locura de Serati ahí. ¿Dónde te pone? ¿Qué tipo de persona tienes que ser? ¿O en qué lugar del planeta tienes que estar para que ubiques en tu ser Soda Estéreo? Soda Estéreo. O sea, eso no significa absolutamente nada. Estabas en la locura de finales de los ochentas, noventas, principios. Soda Estéreo. O sea, ¿eso qué quiere decir? No quiere decir nada. ¿No? O sea, el nombre de la banda por sí solo no dice nada. Ahora, si tienes un poquito de conocimiento musical y escuchas la forma de tocar de Serati, escuchas el bajo de Z, escuchas a Charlie Alberti en la batería, dices, ah, o sea, como que sí saben un poquito de música y de repente juntos componen cosas que como que me gustan, ¿no? Desgraciadamente, les tocó como que empatar un poquito en algún momento de espacio, tiempo, lugar, con Maná. Entonces decías, ah, no, 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 prefiero eso de Estéreo, ¿no? Y en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, siete veces de viajar a Argentina me decían, ¿cuál es la banda de rock mexicano que te representa en el extranjero? Pero para ti que sabes de música, ya sabes que siempre los rockeros sentimos que sabemos de música, ¿no? Los que escuchan tecno, pop, esto, lo otro, como que, ay, te dejas ir por el ritmo comercial y ahí te quedas, ¿no? Pero siempre pensamos lo mismo, los que, los que escuchamos rock sabemos de música, ¿no? Entonces te alcanza para identificar un buen baterista, un buen bajista, un buen guitarrista, un buen cantante, bla, 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 ¿no? Entonces yo me acuerdo de mis primeros viajes a Buenos Aires que me decían, es que para nosotros, saber que la imagen del rock argentino fuera de Argentina es soda estéreo, nos da como un poquito de vergüenza, ¿no? o sea, como que, ay, es que, es que sabemos que en Argentina hay mejores músicos que Cerati, Zeta y Alberti. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que es un gran orgullo que eso de Estela nos represente. Bueno, a mí me lo pudo haber dicho, y te puedo decir, ya sé quién, no quiero mencionar, pero saludos igual, le mandamos un saludo. Pero hay muchos que me decían, es que, ay, ¿por qué? ¿Por qué la gente fuera de Argentina, no nada más en Latinoamérica, en el mundo de habla hispana, ¿por qué la gente cree que el rock en Argentina solamente es soda estéreo, ¿no? Yo le decía, bueno, es como si a mí me dijeras que el rock mexicano fuera del país, el más comercial o el más ubicado puede ser Maná. Sí. El Tri. Sí. Café Tacuba. Para vos, ¿cuál sería la banda que debería representar a México? No tengo una banda que represente a México. Bueno, entonces tenés un problema, porque hay un vacío para vos que está lleno por Maná. No, 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 no. Hay una plétora de músicos mexicanos que son espectaculares, que no tienen nada que ver con Maná, ni con el Tri, ni con Café Tacuba. Ahora, para ti, soda estéreo, te llena, te satisface, y dices, ah, ok, qué gusto me da que la gente ubique a Maná, como el grupo de rock de México, del mismo modo que a mí me gusta que ubiquen a soda estéreo, y como el grupo de rock. me parece que soda estéreo es una banda que se preocupó por llegar a todos los, al más lejano rincón posible, que hay bandas que no lo hicieron, y que hay bandas que se conformaron con el público local, caso de los Redonditos Ricota, que es una banda muy, pero muy popular en la Argentina, pero extremadamente popular. Los Redonditos Ricota y el Indio Solari tienen una particularidad en sus letras, que es lo críptico del mensaje. Es muy difícil de entender de qué está hablando, porque habla con una ironía y un lenguaje propio, que se entendió de cierta forma, también volviendo a lo que hablábamos antes, en donde el Quisero ve la oportunidad para investigar, creo que un fan de Los Redondos ve la oportunidad para interpretar, y eso lo convierte en un fanático de Los Redondos, y le alimenta su fanatismo eso, decir, ¿qué quiso decir? No comparto, a mí no me gusta eso, pero está fantástico, digo, no respetar a Los Redondos siendo argentino sería un error. Pero no es que lo respetes, o sea, reconoces su intención, y a lo mejor hasta aplaudes que lo hayan logrado. Sí, obvio. Pero no lo respetas, o sea, porque tampoco te gusta, tampoco es algo de lo que te sientes orgulloso. A ver, nunca vi a Los Redondos en vivo, y sí vi a Sodestereo en vivo, Sodestereo en vivo me pareció un show de nivel internacional. Nunca vi a Los Redondos en vivo, la realidad es que si los ves por dividido, y en especial el Indio Solar y Solista, el show es excelente, digo, la calidad musical, bueno, de hecho el baterista del Indio Solar era Martín Carrizo, es excelente. Seguro que el día que tengas la, no la oportunidad, bueno, cuando te toque ver a Maná en vivo, vas a quedar fascinado, y vas a reconocer que tienen una producción y un show. Sí, seguro. Sí, sí, estoy de acuerdo. El equipo suena perfecto, iluminación, producción, pantallas, imágenes, ¿no? Lo que pasa es que hay un cierto nivel que no se puede sostener sin eso. Digo, Sodestereo, vos nombraste tres músicos de Sodestereo, pero Sodestereo en vivo en los últimos años, o cuando ya era Sodestereo, no eran tres arriba del escenario. Digo, estaba Tuiti González, DJ Fresco, Leo García, André Álvarez, había por lo menos cuatro músicos más, sosteniendo musicalmente a la banda. Por supuesto que la cara visible seguía siendo Cerati, Zeta y Charly, pero los tipos se preocuparon porque el producto sea de calidad en todo momento y en el mayor y el más recóndido rincón de Latinoamérica o Iberoamérica que puedan llegar. Eso para mí es rescatable. Digo, a mí no estoy en paz con que Sodestereo sea el abanderado argentino. ¿Me gusta más Rata Blanca? Sí, me gusta más Riff también, pero no me genera nada. De cada diez mexicanos, nueve te van a decir que están en paz con que sea Maná, el Tri o Café Tacuba. Les gustan cosas distintas. Te aseguro que el que es fan del Tri no es un fan de Maná, el que es fan de Maná puede ser fan de Café Tacuba, pero no hay una comunión ahí. A ver, como argentino con respecto al Tri, creo que representa una generación anterior a Maná. Corríjanme, por favor. El Tri me parece más cercano a lo que en Argentina fue Papo y una vez había escuchado hablar de la trilogía México-España-Argentina con Riff, o sea, Papo, Riff, el Tri y Varón Rojo, lo que se decía que el rock latino o el rock en español encuentra su identidad en ese triángulo. Particularmente, debo confesar que el Tri no es una banda que tenga consumida, escuchada, Riff me gusta mucho y Varón Rojo me fascina. Yo no podría jamás comparar al Tri con Varón Rojo. Por eso, no lo sé. Bueno, es que es interesante ese punto de vista, porque fíjate, Varón Rojo es una gran banda de España, pero ¿sabes qué pasó en México? No se conoció mucho. En México se conoce más a Ángeles del Infierno. Muy buena. Es otra banda que sigue muchísimo la gente aquí en México. Juan Gallardo es el cantante. Exacto. Perdón, vuelvo al mismo ejemplo. O sea, no puedes comparar al Tri jamás con Ángeles del Infierno. Ok, ok, no lo sé. O sea, es como comparar a Maná con Judas Priest. O sea, no hay comparación, no hay manera. Bueno, Maná no grabó con Julio Iglesias. Tampoco Judas. Claro. Sí. Y es que fíjate, bueno, regresando al punto de vista que estaba expresando Toño. Por ejemplo, una vez entrevistaron al guitarrista de Rata Blanca, a Walter, y le dijeron, oye, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿A qué nivel quieres llegar? Y él dijo, yo quiero llegar al nivel de Maná. Claro. Porque Maná se presenta en estadios, se presenta en grandes teatros. A ese nivel yo quiero llegar. A mí me llamó muchísimo la atención, porque pensé lo mismo que Toño. Bueno, pues Maná es como que música muy desechable, ¿no? Por decirlo de alguna forma correcta, ¿no? Está bien. Pero el hecho de que Walter y Ardiano los viera como referencia, pues me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque yo dije, bueno, tú tienes una banda que puede tener más calidad musical y te estás comparando con ellos nada más por el poder de convocatoria. Tal vez sea más complejidad musical. De acuerdo. Bien. Y con respecto a lo que Walter y Ardiano habla sobre Maná, me parece que habla pura y exclusivamente en la masividad, en la llegada, en la convocatoria, y hay que decirlo, y en la recaudación. Pero en algún momento estuve sentado con el cantante de Maná y se lo dije directamente, tus temas son desechables. Qué agradable tu comentario. Eres un músico de dos pesos, no más. ¿Y sabes qué me contestó? Sí, pero soy millonario. Cállate. Adiós, va. Mucho gusto, ahí nos vemos, ¿no? A ver, tiene razón y no es algo indigno. Porque es su trabajo y el tipo genera cierta felicidad en gente que tal vez la necesite. Va, todos necesitamos felicidad, ningún ser humano está exento de eso. Lo que pasa es que cuando un músico o un grupo encuentra la fórmula del éxito, llega a su zona de confort y de ahí no se mueve. Ah, bueno, eso es otro criterio. Les voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, Metallica. Metallica, la actual Metallica que conocemos, no es el que tocaba en la época de Master of Puppets, de Unjustice for All. Toño maneja la teoría de que en el disco, negro, se acabó Metallica. Y si tú escuchas Oya Metallica, pues es un fenómeno social porque siguen arrasando con grandes conciertos, generan grandes concentraciones de gente en sus conciertos, siguen llenando, venden entradas, pero ya no es lo que conocimos cuando surgió la banda en sus primeros discos. Porque cayeron en la zona de confort, ganaron dinero y para ellos eso es exitoso. O por ejemplo, una banda que a mí me encanta mucho, Iron Maiden, aunque soy mega fan de ellos, yo pienso que después del Brave New World, del 2000, todo me suena igual a Iron Maiden. O sea, muchos te van a decir, no, es que es evolución, no, 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 señores, a ver, ya no es el estilo que conocimos en ochentas, ya no es esa frescura. Entonces, el músico, cuando encuentra el éxito, irremediablemente cae en una zona de confort y de ahí no se quiere mover. No sé si podemos estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo, pero me parece que tu análisis es correcto, aunque omite un elemento, que es la edad propia del músico. Mirá que estamos hablando de gente que ya tiene más de 60 años. De acuerdo, no pueden tocar a la misma velocidad que tenían cuando tenían 23, 24 años. Y tienen otros intereses en la composición. Digo, la rabia del metálico original, hoy, un tipo que es millonario, que gastó fortunas en rehabilitarse de las adicciones, no va a componer igual, no es la misma persona. Así es. Me parece que nos puede pasar a todos, puntualmente los ejemplos que vos estabas dando, creo que también hay, no un aburguesamiento del concepto de se vendieron del rock, es lo que pueden ahora. Eso hay que considerarlo también. Hay cuestiones físicas, hay cuestiones emocionales, que escapan de nosotros tres debatiendo esto, y que la saben ellos, su terapeuta, su familia, y su círculo de amigos, que hace que no puedan producir lo que producían en los 20 años. Ninguno de nosotros tres, hoy, si nos juntamos a escribir algo, lo va a escribir parecido a los de los 20 años. Tal vez sea mejor, pero tal vez sea menos combativo, menos reaccionario, y por lo tanto, bajo la lectura de algunos, sea menos rockero. Sí, porque hay el paradigma de que lo que es comercial es malo. Claro, para mí, viva la producción del rock, cuanto más rock nos den, y nosotros podamos elegir, me gusta, no me gusta, esto me gusta si estoy triste, esto me gusta si estoy contento, esto me gusta en una ruta, en un auto, y tengamos más opción, mejor es, digo, bienvenido sea la música, bienvenido sea el arte, en ese concepto. Eso para mí es el rock. Así es. Así es. Gracias. 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 Gracias.